Todos los entrenadores han sido nacionales, han sido jugadores de fútbol del país y por eso han logrado conocer y trascender la idiosincrasia de los jugadores. ¿Qué opinas tú del profesor Osorio? ¿Cómo lo ves tú en relación allá de Colombia, México y toda su trayectoria? ¿Qué te puedo decir? Personalmente no lo conozco, ¿me entiendes? En Nacional tuvo un buen suceso en algún momento, cuando comenzó en Nacional de Medellín, tuvo varios títulos con el equipo, su metodología de trabajo es muy diferente también a la que se implementan acá por medio de la mayoría de los entrenadores. Después tuvo un regreso Nacional de pronto no muy prestigioso, muy provechoso, porque también yo creo que él debe ser flexible también. Yo sé que me han dicho que trabaja bien porque no lo he visto, pero sus equipos pues realmente son el reflejo. Yo siempre voy a pensar que los equipos son el reflejo de lo que hacen los técnicos en la semana, ¿entiendes? Si tu equipo juega mal es porque en la semana trabajas mal y si juega bien es porque en la semana se trabaja bien y hay que darle mérito al técnico. Pero en cuanto a Osorio pues sé que es un hombre que se ha preparado mucho, es un hombre que ha estado ya en un Mundial con México, que tuvo un suceso importante ganándole a la selección alemana, pues que tampoco es fácil ganarle. Y eso pues no se le puede quitar a su jugado, como decimos, pero independientemente de eso... En una Copa del Bundo no es cualquier cosa. Claro, porque Alemania venía de ser campeón cuatro años atrás y México le ganó y hizo partícipe para que Alemania quedara por fuera. Bien poquitas veces queda Alemania por fuera, excepto el 2018 y este Mundial. Y Osorio estuvo en ese periodo. Sé que es un tipo que trabaja bien, pero pues no sé ahorita qué pretende o cuáles son tus pretensiones. Porque pues lleva rato también sin dirigir. Aquí en Colombia en la última etapa con América de Italia no le fue bien. Tuvo mucho inconveniente con la prensa deportiva, con los aficionados. Porque tampoco es flexible. De pronto ahorita ha cambiado y pues con su capacidad, con su preparación, pues yo creo que se le puede dar otra oportunidad. Y si se la dan, pues seguramente va a cambiar cosas que en un pasado de pronto no hizo bien. Eso es. Oye, aquí en la fotografía con quién apareces ahí. Ese es el presidente de Equidad Seguros acá, un equipo acá de Bogotá. Yo fui campeón con ese equipo en el único torneo que jugué aquí de ascenso, de primera vez. Yo era el capitán de ese equipo y me invitaron a ese proyecto después de que yo ya estaba jugando afuera. Pero me vine y fui campeón con ellos y me volví a ir. Sí, este, ¿qué fue después del Once Caldas? No, después del Once Caldas yo estuve en Rusia, en Israel, en Japón y en Argentina. Eh, después, ¿a dónde te fuiste primero? A Rusia. A Rusia, ¿con qué equipo fue? Estuve allá con un equipo que ya está en segunda división que se llama Alania. Eh, y hicimos un buen torneo, quedamos como de cuartos. Eh, tenía contrato, pero me fui para Tel Aviv y allá estuve en un equipo que se llama Risho, que creo que también está en segunda división. Estuve un año y medio en Rusia, un año y medio en Tel Aviv y un año en Japón en el Yokohama Marinos. Yokohama Marinos, órale, qué bien. ¿No estuviste acá en Sudamérica, por ahí, en Paraguay? Estuve en Argentina, en Gimnasia Grima La Plata y en Ecuador también estuve. En Ecuador, ah, en Ecuador. No, pues oye, excelente trayectoria y de la Selección Nacional de Colombia, ¿qué me puedes comentar de tu trayectoria? Eh, en la Selección estuve poco, estuve en dos procesos muy importantes previos a Copas América, en el año 95 con el profe Hernán Darío El Bolillo Gómez y en el año 99 con el profe Javier Álvarez, que del equipo Nuestro Nosecaldas lo llevaron a la Selección y me convocó también. Eso es. Y ahora, pues, este, ¿qué me puedes hablar de tus amigos, amigos de fama, de reconocida trayectoria futbolística allá en Colombia, con los cuales tengas amistad al día de hoy, con quienes intentar incluso recomendar jugadores, tanto para Colombia como para traerlos acá a México, como me has recomendado algunos, etcétera. Bueno, yo soy buen amigo de, que me han quedado muchos conocidos en el fútbol, claro que sí, muchos, todos los compañeros, pues, todos son muy buenas personas, pero uno siempre tiene un recuerdo o un apego con algunos de ellos. En este caso yo tengo una buena relación con Luis Fernando Chonto Herrera, lateral derecho de la Selección, Colombia y Nacional, con Luis Carlos Pérez, con René Guita, con Iván Ramiro Córdoba, que jugó en el Inter de Italia. Con varios, con varios, pero con eso sobre todo tengo una muy estrecha relación. Sí, ¿y cómo ves la situación de México en particular? México, a ver, el fútbol mexicano, pues, por su poder económico también tiene la posibilidad de llevar muy buenos jugadores suramericanos y tienen un torneo bastante competitivo entre ustedes. En cuanto a la selección, pues, yo veo que hay muy buenos jugadores, Jaime, pero también veo que hay mucha toxicidad alrededor de la misma. O sea, ellos, mientras la federación y los mismos jugadores y el cuerpo técnico que contraten, no se aíslen. Sobre todo la prensa deportiva, que yo te lo he dicho aquí fuera del aire, la mayoría son bastante tóxicos, son personas que realmente no le aportan mucho al fútbol y de eso se tienen que darse cuenta también los directivos, los clubes y tener un grupo bien cerrado, un grupo de comunicadores allá internamente dentro de su club también muy cerrado. Porque realmente si no van a aportar nada, pues, tampoco que destruyan. Y uno lo que ve allá es que, discúlpame, porque estoy viendo los torres desde la barrera, lo que yo veo en este Mundial o en otras cosas que he visto del fútbol mexicano, es que si no van a aportar, pues, no hacen falta tampoco, ¿me entiendes? Y nos dimos cuenta en la pandemia que realmente el fútbol continuó y muchos de los periodistas no hicieron falta porque realmente el fútbol se, por sí solo, llama la atención. Entonces, por ejemplo, personas como tú que se dedican a esta situación, que no porque seamos amigos y todas estas cosas, pero informan, informan y no desinforman. O sea, tratan el fútbol como es, de otra manera, un espectáculo. Pero yo creo que el fútbol mexicano siempre va a ser un fútbol competitivo y ahorita, pues, tienen la posibilidad con una muy buena selección, porque es que la selección allá dicen que fracasó, listo, porque tienen otros objetivos y porque siempre clasifican a octavos. Pero bueno, esta vez no fue, pero eso no significa que el proceso debe seguir. Aparte, les toca ahorita comenzar un proceso importante para hacer una buena campaña porque van a hacerse nuevamente como en el 86 de una Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá. Entonces, me imagino que con esa juventud que tienen ahorita y que hizo un, a mí me parece que uno hizo un regular para aceptable presentación en Catar, pues, deben continuar con un proceso importante, contratar un técnico que lo blinden, porque el técnico hay que blindarlo, sea de la nacionalidad que sea, y hay que blindarlo de tanta toxicidad porque es que realmente el periodismo deportivo en México, la mayoría, como te digo, no aportan mucho para eso. Y como la mayoría de los aficionados tienen que darse cuenta y tienen que aprender a analizar el fútbol como tal. Sí, es cierto. Hoy al Tata Martino lo expusieron mucho y se dicen cosas muy feas, ¿eh? Se dicen cosas muy feas, a ver si pueden probar lo que dicen, pero no tocar el tema porque no tenemos base ni fundamento, pero lo que tú dices es cierto de que no le dieron protección adecuada. O sea, se hablaba de que no iba a llegar a México, sí llegó a México, pero llegó al aeropuerto junto con un grupo de jugadores, otros se quedaron allá, otros de ahí partieron a sus vacaciones, otros se quedaron a terminar de ver el Mundial, pero sí unos cinco o seis jugadores de la selección regresaron junto con Tata Martino y su equipo técnico. Quedaron muy expuestos, quedaron muy expuestos a la gente y no debió haber sido eso. Sí, pudo haber habido agresiones. La gente estaba muy molesta, muy molesta. Entonces, sí fue una situación de una falta de control que debe de tener la Federación Mexicana de Fútbol para proteger, como dices tú, y blindar a los directores técnicos, ¿no? En fin. Sí, yo creo que sí. Aparte, yo creo que se está tomando de la manera menos adecuada también lo que es el periodismo deportivo, sobre todo el televisivo, que manejan tantas masas para bien y para mal. Yo creo que hay que ponerle un poquito de freno a esa situación, no solamente en México, sino en Colombia, en Argentina, en muchas partes, porque es que se están olvidando que es un juego. Jaime, es un juego, es un juego en el que la gente va a divertirse, en el que hay momentos en que los que ganan salen felices, los que pierden salen, pero la vida continúa, hermano. La vida continúa y estos personajes, pues, por hacer bonito, creen que por dárselas como un dolor patriótico que ni siquiera lo tienen, despotrican de una manera impresionante de un técnico, de un jugador de fútbol, que lo único que hace es entrenarse, cuidarse, y ya si le va bien o mal en un juego, pues eso hace parte del juego como tal. Sí, efectivamente, este, bueno, pues hay muchas cosas que platicar, Pacho, este, de México, me gustaría, ¿sí viste algunos partidos de México? Sí, no los vi todos. No los viste. ¿Qué me puedes decir en breve, en breves palabras, de uno por uno? Polonia, por ejemplo, ¿cómo lo viste con Polonia? No, con Polonia fue un partido muy regular, yo creo que fue un partido más de estudio de ambos, porque ninguno de los dos fueron destacados, ni Polonia ni México, ¿me entiendes? Me parece que jugaron más a, se les vio más el temor a no perder, ¿me entiendes? Aunque México creo que tuvo un poquito más la pelota en ese aspecto, Polonia fue un poquito más cicatero, pero bueno, se llevaron un empate de ambos, que a la postura, pues, les sirvió más a Polonia. Después con Argentina, creo que, no estoy de acuerdo con muchos comentarios que, porque también he escuchado a tu gente allá en México, pero uno no puede hablar con tanto rencor, porque es que realmente el fútbol no hay que analizarlo con rencor, el fútbol hay que analizarlo con objetividad, y el equipo realmente con Argentina fue timorato por momentos, pero es que los que toman la decisión también en la cancha son los jugadores de fútbol. Yo fui jugador de fútbol 20 años, y hay momentos en que me tocaba tomar decisiones, no porque el técnico me dijera, quédate atrás o tírate adelante, no. Yo tomaba las decisiones con mi equipo, y si veía los momentos de que tengo que chicar hasta la mitad, y pararme en la mitad, coger hombre contra hombre en ataque, para que mis chicos se sientan tranquilos, los que están atacando, pues, eso ya son decisiones de los jugadores, y están muy grandecitos para tomar esas decisiones. Yo no puedo aceptar que un técnico de fútbol, porque jugué mucho tiempo, te diga, porque nunca me pasó, que quédate atrás, porque es que si no te quedas atrás nos golean, ¿no? Eso no es así.